¿Qué es la Feria 2016 Acatlán de Juárez? ¿Qué es la Feria 2016 Acatlán de Juárez? Estaremos esperándolos con los brazos abiertos y decirles que esta feria será en honor a Nuestra Señora Santísima de Santana y para que lo disfruten todos los ciudadanos de este municipio. Presidente, el día de ayer también se le hacía la misma pregunta, nada más para reafirmar en la gente que es parte de algo muy importante cuando se acude a alguna fiesta, algún lugar. La seguridad, coméntenos cómo va a estar aquí en estas fiestas para que quien quiera venir se sienta con la tranquilidad y confianza de hacerlo. Sí, cómo no. De hecho, como siempre lo hemos venido haciendo, la seguridad es importantísima para nosotros. Vamos a poner filtros en las calles como normalmente se ha hecho en administraciones anteriores para que la gente sienta la seguridad. para que toda la gente en su momento que piense hacer algo mal, bueno, pues que ni lo piense. La gente va a estar preparada para recibirlos. Si se requiere recoger algún artefacto que la gente traiga por ahí, bueno, pues no va a haber la posibilidad de que eso suceda en contra de nuestros ciudadanos. Vamos a estar al pendiente para protegerlos en todo momento y sobre todo, lo que siempre se ha dicho, más vale prevenir. Gracias, presidente.